Bienvenidos a TalkNewsOK Ayer, 8 de julio, se llevaron a cabo los NTVMeows 2022 Premiación que reconoce lo mejor de la música Además de reconocer el talento de los tiktokers, youtubers y creadores de contenido Aquí en TalkNewsOK te mostraremos lo mejor de la alfombra rosa de los NTVMeows 2022 Comencemos nuestra lista por Tini Quien lució un total look en color negro muy atrevido Compuesto por 4 piezas, botas altas, mini falda, un delicado corset y guantes negros El siguiente es Rock Contrera Quien lució increíble con un look color blanco Compuesto por un croc-talk sin mangas y un pantalón bota ancha Mientras que Carla Díaz llegó con la intención de acaparar todas las miradas para ella La conductora llegó a la alfombra rosada en un unicornio color rosa Con un look igual de llamativo que su entrada Carla Díaz utilizó un body rosado acompañado por una chaqueta rosa y botas en color plateado Tania Gatas lució increíble, hermosa en un vestido celeste con abertura en la espalda y mucho brillo Kaeli y Daniel Vargas generaron opiniones divididas por sus looks en color naranja Muchos aseguraron que fue demasiado color y no se veían bien La siguiente es Jimena Jiménez Quien lució increíble acorde a los premios sin exagerar con un total look negro que nos encantó 10 de 10 No podemos dejar de mencionar a la icónica Kenya Oz Quien luce segura, cómoda y muy hermosa con el look seleccionado Le damos 9 de 10 por el accesorio de las manos que estaba además Becky G lució hermosa 10 de 10 elegante con un vestido largo color gris de tirante sin manga perfecta lucía Becky G Las siguientes son Kaji Poché quienes lucieron dulces y delicadas Ambas muy elegantes con vestidos unicolor en rosa oscuro y blanco perla Finalmente Cristian Chávez asistió a la alfombra rosa de los MTV Miao con un body color negro translúcido acompañado de un saco y un pantalón A los MTV Miao 2022 también asistieron grandes artistas como Manuel Turizo, Lick Kila, Sofía Reyes, Dana Paola, Dome Lipa y Nata Elcano Además de grandes creadores de contenidos como Las Perdidas, Daniela Rodríguez, Nicole García, Damian Cervantes, Kim Chantal y Queen Buenrostro Recuerda que si te gustó el vídeo puedes regalarnos un like, compartir el vídeo y además suscribirte al canal para recibir más noticias todos los días